Y ahora un avance informativo de Noticias 34 La jueza Javier Cagómez aplazó el conocimiento de la audiencia preliminar a los implicados en la muerte del vigilante privado Severino Guzmán De acuerdo al Ministerio Público, los hermanos Fausto Ricardo Minaya de 24 años y Ezequiel Rodríguez Minaya de 21, así como Leivy de las Rosas Santos de 29 Son los responsables de la muerte del vigilante, en un hecho ocurrido en la oficina comercial de Denorte en esta ciudad el 11 de febrero del 2018 El aplazamiento de la audiencia fue a solicitud del Ministerio Público de que partes de los querellantes participen en dicha audiencia Vamos a fijar el conocimiento de la próxima audiencia para el 9 de noviembre a las 9 de la mañana Vamos a dejar citado a todas las partes víctimas que están presentes El Ministerio Público informó que a los prevenidos les fueron ocupados mediante allanamiento dos armas blancas y ropas ensangrentadas Así como dos cascos protectores, los cuales fueron captados por cámaras de seguridad cuando a bordo de una motocicleta cargaban la caja fuerte La cual fue encontrada abandonada días después en un solar baldío con todas las pertenencias, incluyendo $26,105 pesos Para Noticias 34, soy Fabio Lora Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 809-579-3674 Morro TV, Canal 34, se ve diferente